Es momento de escuchar el mensaje del senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Muy buenos días a todas y a todos. Senadora Citlaly Hernández, colegas, legisladores y legisladoras que nos acompañan, miembros de los medios de comunicación. Señores John y Gabriel Shipton, bienvenidos a México. Gracias. Celebro mucho que el presidente de la República haya concebido la idea de tenerlos como invitados en las fiestas celebratorias de nuestra independencia nacional. Y celebro también que hayan podido, dentro de su apretada agenda, visitarnos en el Senado de la República. Yo creo que lo que nos reúne esta mañana es un tema en verdad trascendente. Se trata nada menos que del acceso a la información, a que desde mi punto de vista tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas en el mundo entero. Y también se trata del escrutinio de las prácticas de los gobiernos y las agencias gubernamentales en cualquier parte del mundo. Es evidente que Julian Assange abrió brecha en relación con estas cuestiones. Cuando empezó él a revelar conductas ilícitas, conductas que revelan el más alto grado de hipocresía de ciertos gobiernos alrededor del mundo, pero inicialmente el gobierno norteamericano, estaba aportando algo fundamental, yo diría que para la salud de las sociedades del mundo entero. Bueno, esta cuestión de revelar las trapacerías que los gobiernos con frecuencia ocultan tan hábilmente, es de revelar prácticas como la tortura, las declaraciones forzadas, la persecución de adversarios políticos, el abrir, como ya decía, las puertas al escrutinio de las políticas públicas son cuestiones que tienen que ver con las prácticas democracia, de la democracia y con la supervivencia de las sociedades abiertas, de lo que llamaba Popper la sociedad abierta. Entonces, se trata en efecto de cuestiones centrales para las prácticas políticas de los países. Por eso, esta mañana lo que más nos interesa es escuchar de los señores Shipton, cómo va este asunto al día de hoy, cuáles son las perspectivas, y desde luego queremos asegurarles que todos los presentes vamos a estar muy pendientes del desenlace de este caso que ha hecho historia y sigue haciendo historia al día de hoy. Bienvenidos al Senado de la República, señora Shipton. Gracias.